Una nueva alternativa para las noches en Tucumán abrió sus puertas en Servabuena. Se trata del Resto Bar 4107, ubicado en el shopping El Solar del Cerro. Estaremos mostrándote todas las imágenes de esta gran inauguración. No te muevas de ahí y disfruta de la siguiente nota. Y aquí estoy con Marcelo Flores, el propietario de una nueva opción gastronómica en Servabuena. Bueno Marcelo, ¿cómo estás en esta noche de inauguración? Bien, muy bien. Acá compartiendo con amigos en este nuevo Resto Bar. Este Resto Bar se llama 4107 Lounge Resto Bar. Es un concepto bastante nuevo en Tucumán, pero también tiene mucho de tradicional. Toda la decoración es una mezcla de moderno con Art Decor de los años 50, 60. Están viendo parte del mobiliario. Se compró en anticuario y se reestructuraron a nuevo con telas traídas de Buenos Aires. Y un poco lo tradicional, ¿por qué? Porque el tucumano, aparte de que le gusta comer, también le gusta que las porciones sean generosas. Y nosotros ya en Los Quebrachos nos destacamos también por eso y acá no puede ser la excepción. El que llega a 4107 sabe que se encuentra, bueno, con propietarios que ya tienen experiencia en la gastronomía. Y hablemos un poquito de la gastronomía que ofrece 4107. Bien. Nosotros tenemos una carta muy variada. Vamos a abrir a partir de las 7 de la tarde con cafetería, pastelería artesanal y sanduichería simple. Después, más adelante, comenzamos con las cenas. Y ahí tienen distintas opciones. O sea, pueden degustar. Desde tacos, wok, ensaladas, cazuelas, sanduichería caliente, hasta llegar a los platos especiales, que son platos muy elaborados por nuestro chef, que es especializado en Buenos Aires. Son platos muy especiales, pero al mismo tiempo generosos. Y después, otra diferencia muy importante como innovación en Tucumán, es que nosotros tenemos una carta de trago muy especial. Tenemos un barman, que también está especializado en Buenos Aires, que es Alejandro. Y tenemos una carta de 24 tragos. Pasando por los tradicionales, tequila, sundáis, piel de iguana, caipiroca, caipirina, hasta llegar a los tragos más modernos, con helado, que ahora están de último modo. Entonces, bueno, una gran variedad gastronómica, una gran variedad de tragos. Un patio lindísimo para estas noches de verano y para acompañarles con servicio de chopera, que también es una novedad. Así es. Nosotros tenemos unas choperas especiales, que por dentro llevan un tubo de acero inoxidable, que tiene un líquido especial que mantiene durante una hora aproximadamente el frío del choco. Entonces, aquellas personas que se sienten pueden pedir una chopera de 2 o 3 litros, que se sirve individualmente, porque tiene un sistema que gira a 360 grados, y se pueden servir individualmente sus chopes. Buenísimo. Entonces, ¿y la edad? ¿A qué público está destinado el bar? Bien. Eso también es muy importante porque está apuntado a mayores de 30 años. Es un público muy especial, por supuesto, de 30 hacia adelante. No hay problemas, 50, 60, 65, no hay ningún inconveniente. Que es un público muy especial y que no tiene a dónde salir en Tucumán. O sea, más allá de una cena. Acá, aparte de venir a cenar, pueden venir después del cine o después de cenar, sentarse, como vos decías, en nuestro patio o en el local interior, a degustar, ya sea de un trago, de un buen whisky, un buen chop, o comer un tapé o algo simple, mientras están hasta las 3 de la mañana. Te tengo que felicitar, Marcelo. La verdad que está bellísimo. Bueno, seguramente será un éxito. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la abuela por estar acá presente. Y bueno, los esperamos a todos a conocer nuestro nuevo hotel. Y aquí estoy con Valeria, una de las invitadas a esta inauguración. Bueno, Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué te parece 4107? Muy bien, gracias. Me parece un lugar diferente, unos colores que atraen muchísimo. Me parece algo distinto para Yerba Buena, creo que hacía falta. La comida, ¿qué tal? ¿Estuviste probando? La comida espectacular y yo conozco a los propietarios que ya tienen experiencia en el tema y en los lugares que ellos tienen, digamos, se comen muy bien, muy rico, la verdad. Un saludo para la huella. Ella es Sonia Sánchez. ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo le está pasando? Hermoso, hermoso porque somos medio parientes de los dueños. Así que está divino, divino el lugar, todo bárbaro. Yo he vivido toda mi vida acá en Marcos Paz. Así que sí, todo lo que se ponga en Marcos Paz me encanta. Un saludo para la huella. Seguimos con más invitados en esta noche de inauguración de 4107 y ahora hablamos con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo le está pasando? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Qué le parece a nuestro bar? Me parece que tiene un estilo muy lindo, moderno y aparte que está bueno otro restaurante acá en Cerro Buena. Un saludo para la huella. Y acá estoy con Irene, monísima. Bueno, Irene, ¿cómo le está pasando? Muy bien, la verdad que espectacular. Muy agradecido de que nos haya invitado Marcelo y Carlos a la inauguración de 4107 Long G. Y la verdad, encantado con las instalaciones. ¿Qué te pareció la comida? ¿Probaste algo? Espectacular. Nos ha servido muy bien. Estamos tomando champán con risotto de hongos. Y la verdad, un hermoso momento y un hermoso lugar. Un saludo a la huella.